Hola, ¿qué tal? Hablar del delito de la trata significa hablar de un delito universal que ha incrementado en los últimos años, sobre todo en México. México incrementó el 70% del 2021 al 2022. Debemos recordar que se ha constituido como un país de origen, de tránsito y de destino, sobre todo en tema de explotación sexual. Hagamos que este día de la conciencia contra la trata de personas busquemos concientizar, busquemos denunciar y hacer un lugar seguro de México. Contamos contigo para evitar la trata.